¡Adelántate! Con el 4G LTE de Claro, navega hasta 10 veces más rápido y entérate primero. En Claro, tener mayor velocidad no te cuesta más. Buenas noches. A continuación, algunas de las noticias más destacadas que hoy miércoles 27 de mayo registramos en C-Mobile. El servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. La justicia de Estados Unidos anunció este miércoles la imputación de nueve directivos de la FIFA y cinco empleados del organismo por conspiración y corrupción. Los cargos que enfrentan incluyen lavado de dinero, crimen organizado y fraude electrónico. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, aseguró que el Departamento de Justicia está decidido a acabar con la corrupción en el mundo del fútbol. Las FARC confirmaron hoy que alias Jairo Martínez murió en operativos del ejército en Guapicauca, donde cayeron 27 guerrilleros. Que el compañero Jairo Martínez, quien estaba en misión de pedagogía de paz en dicho frente, se encuentra entre los guerrilleros asesinados. Según la fiscalía estadounidense, la Confederación Suramericana de Fútbol habría recibido sobornos para la adjudicación de los derechos comerciales de tres ediciones de la Copa América y de su torneo del centenario. El Sevilla se proclamó campeón de la Liga de Europa por segunda vez consecutiva, con el delantero colombiano Carlos Baca como máxima figura del encuentro, anotando dos goles y dando una asistencia en la victoria 3-2 sobre Dinipro. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.com. Recuerde que también estamos en claro.com.com. Feliz noche.